ok ya tenemos aquí nuestro tablero que le habíamos dado el wash dejamos ese wash reposar y que seque al ambiente por lo menos unas dos horas para que se difumine bien luego que está bien seco entonces le damos unas dos o tres o hasta cuatro capas de acrílico transparente mate y este es el resultado ahora con la superficie mate procedemos a darle el dry brush bien procedemos a preparar utilizamos en mi caso voy a utilizar un silver o un plata acrílico muy bueno que es el palmer pero puede usar un acrílico plateado de cualquier otra marca acrílica que procedemos echamos una gota nuestro paleta de colores y ahora tomamos apenas con la punta del pincel apenas un poco solamente apenas embarramos la punta del pincel y lo secamos en un pedazo de cartón en este caso yo tengo ya esté preparado para trabajar lo rodamos hasta estar seguros que casi prácticamente no pinta este procedimiento se va a hacer cada vez antes de traerlo al tablero si no excedemos podemos dañar el detalle así que estamos seguros de que no pinta mira aquí todavía pinta secamos un poco más y con mucho cuidado empezamos a darle solamente solamente a los filos fíjense voy a empezar con este reloj el más grande primero fíjense que adentro del reloj ya yo no tengo nada que hacer ya eso está detallado solo estoy buscando los filos de la parte de afuera de la circunferencia del reloj fíjense que seco estaba el pincel y miren como pinta ya que el contraste con el negro es muy fuerte no se puede untar mucho el pincel porque eso nos dañaría los detalles observen solamente los filos los filos de los tornillos los filos del bisel solamente no queremos darle a la superficie volvemos y tomamos la pena juntamos y volvemos a hacer el mismo procedimiento buscando filo solo filo voy girando en los cuatro en los cuatro sentidos buscando filo que no hayan sido no le haya dado el dry brush voy buscando ahorita yo solamente estoy buscando relojes y accesorios más nada no es nuestro objetivo darle al tablero gris repito solo los accesorios fíjense como voy girando el tablero que no se me quede en ninguna orientación ahora voy de frente buscando solo los relojes no quiero tocar el tablero solo los relojes y solo los filos y solo los filos si hay algún detalle donde el pincel por el tamaño no entra bien utilizo el 5.0 con mucho cuidado lo seco bien y con mucho cuidado si es un tornillo muy pequeño si es un tornillo muy pequeño con mucho cuidado utilizo mis 5.0 lo seco bien y voy en busca de ese filo o de ese tornillo de ese detalle que no se muere se muere en esta forma no se muere que no se muere jure que no se muere Gracias por ver el video.